Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidas a La Señal de Cancún Channel. Hoy tenemos una entrevista interesante. ¿Cómo los jóvenes pueden emprender a través de la Coparmex? Hoy tenemos consejos y recomendaciones de la presidenta de la Comisión de Jóvenes Empresarios de este organismo empresarial, Melisa Bugarini. ¿Qué tal Melisa? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, no al contrario, gracias por invitarme. Pues agradecida del espacio y sobre todo espero que la información que compartamos aquí pues le sea muy útil. Claro que sí, comparta este video, esta información para que llegue a más jóvenes. ¿Cómo a través de esta situación de la pandemia que estamos viviendo? ¿Cómo activar un negocio? Y para eso está Melisa, una chica joven, emprendedora también con muchas ideas y muy entusiasta para que más jóvenes puedan generar negocio. ¿No es así? Platícanos, ¿cómo entras a la Coparmex? Pues mira, yo ya conocí al organismo porque yo estuve en la dirección del Consejo Coordinador Empresario Empresario, como coordinador empresarial, casi cuatro años. Entonces me di cuenta que los organismos son una gran plataforma para darte a conocer y participar en proyectos que tienen un impacto. Entonces esto es bien importante porque muchas veces no encontramos los medios, no encontramos las puertas, no sabemos el camino que nos puede ayudar para concretar una idea, un negocio. Y sin embargo yo al estar con ellos y al ver ahora sí que el alcance que tienen las cámaras empresariales, dije pues me hubiera encantado conocer esto cuando estaba más joven. Digo porque soy joven pero ya no tan joven. Entonces dije bueno, ahora que abro mi negocio, el mejor camino para seguir participando porque además yo soy una persona muy activa en la comunidad, o sea me gusta aportar, me gusta ayudar en lo que puedo, es a través de las cámaras empresariales y ya conocía la dinámica. Coparmex es una cámara muy incluyente, es decir que no necesitas estar en una industria en específico para pertenecer, como por ejemplo la Canadevi, pues es la cámara de la vivienda, ¿no? Entonces... Es muy específica. Es muy específica, como para construcción, desarrolladores, etcétera. O AMPI, ¿no? De los profesionales inmobiliarios, pero Coparmex pues es más abierto. Entonces yo dije pues mi negocio cabe perfectamente aquí. Además justamente estaba el cambio de presidente, estaba entrando Sergio, que se veía una persona como con muchas ganas, muy echado para delante, como dicen ahí en el norte, este... y me gustó su estilo y su dinamismo en la dirección, ¿no? Entonces decidió afiliarme ahí, también a mujeres empresarias y entonces pues así, así me uno y justamente él trae este proyecto de hacerlo más incluyente y empezar a cerrar la brecha generacional que tenemos con los empresarios seniors y los jóvenes, ¿no? Porque pareciera, o sea, uno piensa en Coparmex y piensa en gente adulta. Este, como que muchas veces como joven no te ves ahí, ¿no? Entonces es ver cómo podemos incorporar a los jóvenes y brindarles también el apoyo hacia, ahora sí que hacia lograr cumplir sus metas en esta plataforma que además te enriquece muchísimo porque tienes toda la experiencia de los empresarios, ahora sí que senior, y obviamente la frescura de las ideas y la innovación que muchas veces, pues ya al ser un empresario consolidado, pues te cuesta porque ya estás en una zona un poco más de confort, ¿no? Se conjuga esto de la experiencia y la juventud, como dicen, ¿no? Recientemente estuvo Sergio León, el presidente de la Coparmex en Cancún y nos platicaba muy entusiastamente sobre la apertura y la activación de muchas comisiones, como es la de tu caso. Incluso vamos a tener más entrevistas con otros presidentes de estas comisiones para ir conociendo y pues abrir más oportunidades para los jóvenes. Pero, ¿qué crees, Melissa? También aquí en Cancún Channel tenemos esa dinámica de conjugar la experiencia con la juventud. Como les hemos comentado, tenemos a nuestro staff de reporteros del otro lado del estudio que han participado activamente desde las campañas y, pues, nos estamos preparando para que salgan a la calle como grandes reporteros y, bueno, aquí los tenemos todos los días aprendiendo algo nuevo. Y hoy les toca preguntar del otro lado del estudio, ¿quién dice yo? ¿Qué guía nos puede dar la Coparmex para poder ahorrar y en un futuro poder invertir? ¿Y en qué tipo de empresas? Mira, pues, justamente nosotros tenemos un programa de asesoría a jóvenes, a jóvenes emprendedores que les interesa abrir un negocio, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es evaluar el proyecto que tienen y ponerles a las personas indicadas, es decir, por ejemplo, contadores, abogados, a los fiscalistas, en planeación estratégica, incluso también tenemos la cercanía con las autoridades que te pueden ayudar a entender si para empezar tu proyecto tiene viabilidad financiera, ¿no? Porque hay proyectos que de verdad no la tienen. Y si no la tienen, ¿cómo sí la podría tener? Eso también es importante. Y si realmente, pues, tiene un futuro e incluso ha habido empresarios ya más grandes que están buscando inversiones que dicen, oye, ¿sabes qué? A mí me interesa este proyecto, mira, que está muy interesante, yo no lo había pensado, le voy a poner dinero. Entonces, nosotros no nos comprometemos a buscar una inversión como tal, o sea, no somos como, digamos, un fondo de inversionistas, pero sí hay muchos casos en que los empresarios ven estos proyectos nuevos, les interesan y un empresario siempre está buscando diversificarse y siempre está buscando proyectos interesantes a los cuales les ve potencial y puede invertir. Entonces, justamente eso es lo que nosotros hacemos, o sea, ponerte los medios para que tú puedas alcanzar tus metas. Como les comentaba, o sea, nadie lo va a hacer por ti, o sea, no es como que vayan a trabajar por ti, pero sí te van a facilitar el camino para llegar. O sea, en lugar de que des así toda la vuelta, o sea, a lo mejor usted lo hace más derechito, ¿no? Para llegar a tu objetivo. Sí, porque antes como joven, bueno, como tú dices, eres muy joven, pero en mi caso era muy difícil que un joven o adolescente con una idea relevante pudiera conseguir dinero y se sentía como frustrado, decir, no, pues esto no sirve, porque en primera no tenía dinero o no tenía inversionistas, no tenía un proyecto, pero tenía una gran idea y no sabía cómo asentarla, ¿no? Eso es lo que ustedes hacen, podrían ayudar. Así es, y justamente ahora que Sergio toma la presidencia de Coparmex, se abre, se reabre la Comisión de Jóvenes, que había estado ausente por ya algunas presidencias, pero se retoma, se integra incluso a la Comisión de Jóvenes Nacional, porque hay una Comisión de Jóvenes a nivel nacional, la cual pues es bastante activa, hacen incluso reuniones de networking con los jóvenes a nivel nacional y eso pues siempre es interesante, porque ahora sí que muchas de las empresas pues pueden funcionar, muchos de los productos o servicios que los jóvenes venden, pues pueden funcionar en varios estados, ¿no? Entonces tienen estos temas de apertura en donde puedes conocer más gente y puedes intentar conectar. Entonces, esto también como son canales que la gente muchas veces no aprovecha y te lo digo porque no todos, o sea, hay bastante gente en la Comisión, pero no todos aprovechan la Comisión. Y mucha gente me dice, bueno, es que ¿qué me va a dar Coparmex? ¿No? Y eso también me lo preguntaban en el CC cuando la gente se afilia. ¿Ves? ¿Qué me va a dar el CC? Pues realmente es, ahora sí que lo que tú te involucres, es que te puede dar relación con las autoridades, sí, pero pues tienes que ir a las juntas, o sea, no te van a conocer por qué sí, ¿no? O sea, tiene que haber una participación activa. Tiene que haber una participación activa y cuando estás activo, sí te da muchas cosas, o sea, te da networking, te da relaciones, te da mucho conocimiento, hay capacitaciones continuas, pero tienes que ir, ¿no? O sea, ahora sí que no hay membresía más cara que la que no se usa. Claro, definitivamente. Tenemos otra pregunta del lado del estudio. ¿Qué tal? Mi nombre es que me ven aquí, ¿no? Y quisiera saber si, ¿desde cuándo Coparmex está fomentando la participación de los jóvenes empresarios? Mira, pues empezó todo hace un año, un año justamente que es cuando yo asumo la presidencia de la Comisión de Jóvenes Empresarios o Empresarios Jóvenes, como le llaman en la nacional, y empezamos a integrar a diferentes jóvenes emprendedores que ya tenían algunas empresas constituidas, otros tenían la idea, y también se abre un tema que se llama Capítulos Universitarios, donde se integran jóvenes de las diferentes universidades de Cancún. Ellos tienen su propia presidencia, que se llama Senia Campos, que ella es una alumna de la NAWAC, y ahí son arriba de 100 jóvenes que pertenecen a 11 universidades de aquí, de Cancún, a 11 o 12 universidades de Cancún. Muy bien, ¿tenemos otra pregunta? Buenos días, mi nombre es Verónica, y quiero saber si hay algún programa de reclutamiento de estos jóvenes empresarios, o simplemente la Coparmex espera que lleguen voluntariamente a afiliarse. Sí lanzamos un programa de reclutamiento, básicamente nosotros tenemos ahorita, estamos fomentando la afiliación de mujeres, de MIPIMES, de jóvenes, que son los grupos que notamos que hacía falta, ¿no?, para darle más diversidad a los socios de la Coparmex, bueno, que conforman la Coparmex. Entonces, sí, ahorita estamos haciendo promoción para que más jóvenes se afilien, y además lanzamos un programa de una incubadora que no tuvo tanta participación como yo hubiera pensado, pero que los proyectos que participaron, la verdad es que están muy bien. Entonces, la verdad es que yo siempre he preferido a calidad, a cantidad, y creo que lo estamos logrando, y sobre todo que tienen una ventaja porque les tocó una atención mucho más personal, ¿no? Tenemos otra pregunta en el estudio. Hola, mi nombre es Gabriela Tinal. ¿Qué estándares de calidad debe cumplir mi empresa para que destaque entre las demás? No es la pregunta. ¿Qué estándares debe cumplir mi empresa para que destaque entre las demás? Mira, yo creo que ahora... ¿Se califican las empresas para ver cómo va mejorando o qué ofrece al público? No hay una, no hay una como, digamos, calificación que nosotros otorguemos como con Parmex de que la tuya es mejor empresa que la tuya, ¿no? Sin embargo, tenemos capacitación continua con diferentes áreas, y siempre la gente se puede acercar a la Coparmex y decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo tengo esto, yo tengo duda de aquello, y ahí se busca esa sinergia entre socios, entre autoridades. Tenemos diferentes ventanillas, como por ejemplo con el SATQ, con la fiscalía, o sea, si tú eres parte de la Coparmex, no tienes que ir al Ministerio Público o levantar la denuncia, puedes sacar una cita y te toman tu declaración ahí en Coparmex. Tenemos con Aguacán, con Prodecon, o sea, realmente tienes abiertas las puertas con muchas de las dependencias. Y también una cosa interesante en esto que comentabas, que eso es aparte de la Coparmex, yo creo que uno de los estándares de calidad que ahorita, y tengo estándares de calidad, que muchas empresas no cumplen y sin embargo es algo súper necesario, es el tema de la inmediatez. O sea, muchas empresas a raíz de la pandemia empezaron a tratar de prospectar a través de los métodos en línea, redes sociales, etcétera, pero ¿qué pasa? O sea, que les llegan los prospectos, o sea, cumplen su objetivo, ¿no? Les llegan las personas, pero no saben atenderlas. O sea, ¿por qué? O sea, porque sus procesos no están hechos para una venta en línea. Entonces vender en línea es muy diferente a vender presencial. Entonces llega la solicitud y si le contestas 48 horas después, pues gracias, ya no sirve nada, ¿no? Entonces eso y es el mensaje, también tienes que afinarlo. Oye, te contesto, pero ¿qué es lo que le voy a decir? O sea, ¿cómo pasó de esa conversación a un cierre? Entonces eso es lo que yo noto que les falta muchísimo a las empresas y que sí es un estándar de calidad actual que se tiene que empezar a priorizar en las empresas. Porque de verdad, o sea, yo tengo clientes que son empresas grandes, o sea, son incluso empresas internacionales, que ese proceso no lo tienen bien establecido. Muy bien. Alejandro Estrada, ¿qué consejos me daría para que yo pueda abrir una empresa en estos tiempos de pandemia? Pues mira, lo primero es que busques un área en la que tú te sientas experto. Bueno, y si no experto, que te sientas con un conocimiento amplio del tema. O sea, porque también pasa que mucha gente quiere abrir empresas en temas que ni siquiera conoce y entonces terminan haciendo una cosa ahí que no responde a las necesidades del mercado. Entonces, cuando tú tienes un área de expertise, empiezas a ver necesidades que no se están cumpliendo. O sea, por ejemplo, esta, ¿no? De que las empresas no saben responderle a la gente. Ah, bueno, pues yo, bueno, yo pudiera crear una empresa de capacitación para venta, para que tu empresa se amolde a las ventas en línea, ¿no? Etcétera. O sea, dependiendo del área en donde tú te manejas, empiezas a ver necesidades. De ahí, de esas necesidades, te tiene que surgir una idea de negocios. Y luego es implementarla, que ahí es lo que a todo mundo le da flojera y muchas empresas se quedan ahí. O más bien, ideas de emprendimiento se quedan ahí. Porque a mí me ha pasado que llega la gente a decirme, ay, es que me encantaría que se hiciera esto, ¿no? En la comisión. Y le digo, ah, perfecto. Vamos a, te apoyo. O sea, ¿qué necesitas para que tú lo lideres y lo hagas? Ah, no, no, es que yo quiero que lo hagas tú. Ah, no, pues, fregón, ¿no? Yo no lo quiero hacer. Entonces, o sea, yo te ayudo para que tú lo hagas, ¿no? Pero yo no lo voy a hacer por ti, ¿ya sabes? Entonces, eso yo creo que también tienen ahorita muchos de los jóvenes que no saben concretar sus ideas y no saben trabajarlas. O sea, y eso es la diferencia de alguien que va a tener éxito a alguien que no va a tener éxito. O sea, porque tienes, puedes tener la idea más guau de este mundo. O sea, que de verdad es una idea ganadora, pero si no la llevas a cabo, tu idea vale cero. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta del estudio? Porque quería preguntarte, Melissa, ahora, pues, con la pandemia, muchos negocios quebraron. Otros abrieron, como tú dices, en línea con este, no están acostumbrados al trato y qué contestar. Sin embargo, yo creo que poco a poco han ido de manera empírica, empírica, aprendiendo y mejorando un poquito estas líneas de comunicación, porque sí se han cerrado como muchos negocios en, digo, cerrado en cuanto a ventas, algo positivo que ha resultado, ¿no? Como en tu caso, digo, tú ya eres experta en comunicaciones, platicabas antes de entrar al aire. Que nos platicaras un poquito sobre tu experiencia. Mira, yo creo que la pandemia lo que vino a dejarnos es una gran enseñanza, una reestructura. O sea, básicamente es como si te sacudieran, ¿no? Y muchas empresas no estaban preparadas para el tema. Muchos tenían costos fijos muy altos. Yo creo que una de las grandes, grandes, pues, oportunidades que, pues, ya ni siquiera es oportunidad, pero el tema de las rentas fue lo que mató a muchas empresas, ¿no? O sea, que no pudieron encontrar un punto de encuentro de, oye, pues, no me pagues estos meses de renta. O sea, ese tema fue lo que hizo muchas empresas, pues, colapsar. Que cerraran. Exacto, que cerraran. Otras se adaptaron, empezaron a vender en línea. Obviamente, los servicios como Uber Eats y Rapid, pues, tuvieron un mega boom. Y en mi caso particular, yo ya venía trabajando unas cuentas que se intensificaron mucho en el mes de junio, que es cuando yo dejo mi trabajo en el Consejo Coordinador Empresarial para ya lanzarme de lleno a la empresa, porque de verdad ya no había poder humano que me consumiera, o sea, que pudiera repartirme entre el tiempo. Y lo peor es que de ahí, o sea, fue todavía más para arriba, ¿no? O sea, en temas de intensidad laboral. Y me sirvió mucho que yo estuve diversificada. O sea, no nada más tengo clientes aquí en Cancún, sino tengo clientes en casi todo el país. Agarro proyectos a largo plazo. O sea, es muy difícil que yo cierre con una empresa para hacer redes. O sea, yo no soy una empresa que hace redes sociales. Yo soy una empresa que hace estrategia de comunicación. ¿Qué te la puedo implementar, si quieres? Pero que no necesariamente. Entonces, lo que yo hago es una reestructura, particularmente como nos están comentando, de que, oye, ¿qué tengo que hacer para vender en línea? O sea, lo que estoy haciendo está bien, porque no me está dando resultados, ¿no? Entonces, todo esto yo lo aplico con diferentes industrias, que eso también me ayudó. Porque al estar en diferentes industrias, pues a todas les tocó diferente la pandemia, ¿no? Entonces, unas tuvieron que cerrar, la mayoría no. Y además, otro rubro que manejamos en la empresa, que lo maneja mi hermana, que además es mi socia, que es el tema de marketing político. Entonces, ella es consultora de marketing político y tuvimos campañas políticas en este primer semestre del año. Entonces, eso también nos ayudó bastante y pudimos ahora sí que hacer un mix bastante interesante y la empresa en lugar de, pues, contraerse o incluso cerrar, como lo hicieron otras empresas que se dedican a redes sociales, porque cuando te dedicas a redes sociales, pues lo primero que corta una empresa que está cayendo, ¿no? O sea, pues, vamos a cortar todos los gastos que tengamos y normalmente son proveedores externos. Claro. La industria turística puede ser las más afectadas y muchas empresas de aquí que yo conozco cerraron, ¿no? Entonces, creo que la diversificación es de las partes más importantes. O sea, no tengas... O sea, no tengas un solo cliente que... Si ese cliente le pasa algo, tu empresa ya... Imagínate, no vas a estar sostenida de un cliente que... Exacto. O sea, no te permite todo cerrar... Y hay empresas así. O sea, hay muchas empresas de que si ese cliente se les da, se acaba la empresa, ¿no? No, sí, está terrible en esa situación. ¿Cuántos jóvenes están afiliados a la Coparmex? Actualmente están 18 jóvenes y 100 universitarios y cada vez están incorporando más jóvenes a la Coparmex. Esto, la verdad... 18 jóvenes afiliados. Afiliados. Que tienen empresas. Que tienen empresas. Más bien estudiantes. Universitarios, exacto. Y ahora lo que estamos es en un proceso de captación porque lo que queríamos hacer era reestructurar, o más bien estructurar la comisión y empezar ahora sí como un plan de trabajo. La verdad es que la pandemia nos limitó, pues, algo porque a los jóvenes les gustan más las reuniones presenciales y yo creo que a todos. O sea, porque lo que tú quieres es hacer networking. Entonces, lo que estuvimos haciendo fueron unas cenas y desayunos con empresarios ya consolidados donde iban a practicar la experiencia y los jóvenes interactuaban con ellos. Y ahorita la siguiente sesión de la comisión va a ser con la comisión de networking. Es decir, vamos a ir un grupo de empresarios jóvenes y un grupo de empresarios, pues, de la Coparmex Senior para platicar y hacer estas dinámicas. Adicional a esto, fíjate que estamos buscando rondas de negocios con los centros Coparmex de otras partes del país y también Sergio ha promovido que tengamos rondas de negocios con Panamá, con Benílice, con Italia. Este, ahora estamos planeando una misión comercial a Orlando, entonces esa va a ser presencial y bueno, esperemos que se sigan dando más estas sinergias, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta ya del estudio. Sí, ¿esta comisión solamente es para jóvenes empresarios o también para empresarios jóvenes? Pues mira, en realidad, para mí, jóvenes empresarios y empresarios jóvenes es lo mismo, solamente que a la nacional le dicen empresarios jóvenes porque dicen que poner joven y luego empresario es un poco como que estás discriminando a alguien por la edad, ¿no? La verdad es que a mí no me molesta que me discriminen por la edad, o sea, si me dicen joven, yo feliz. Este, pero lo correcto es empresarios jóvenes, ¿no? Porque estás poniendo primero como el tema del empresario. Ah, empresario, muy bien. A mí me gustaría saber ahora que con los jóvenes están, bueno, no, no den moda esa situación de las vacunas y se responsabiliza mucho a los jóvenes que les gusta ir a las fiestas y son los que de alguna manera están provocando los contagios recientes. ¿Tú qué opinas? Y que hay muchos jóvenes que, bueno, que terminaron su graduación, vinieron a Cancún, se contagian y todo eso. La diferencia entre un empresario joven responsable y un joven que, bueno, no toma todas las medidas. También es importante conocer tu punto de vista. Mira, pues también, ahora sí que hay todo, ¿no? Hay empresarios jóvenes irresponsables y responsables también. Yo creo que sí ha habido una falta de empatía por parte de los jóvenes hacia a lo mejor los más vulnerables que ahorita ya ni siquiera son los más vulnerables porque ya la mayor parte de la población, a lo mejor adulta, ya se encuentra con alguna dosis de vacuna. Sin embargo, los jóvenes ahora son los que están sufriendo los contagios e incluso los están hospitalizando. Hay muchos hospitalizados. Hay muchos hospitalizados. Entonces, ya toda la tendencia de que, ah, no, es que nada más los viejitos se enferman de coronavirus y los llevan al hospital. Ahora también son los jóvenes y sí ha habido una falta de empatía. Yo, este, realicé una campaña bastante fuerte para la Cruz Roja, donde precisamente tratábamos de mandar mensajes empáticos hacia las personas del sector salud que la verdad es que han estado en primera línea. O sea, son los, han sido los guerreros de esta pandemia y de verdad, pues, hay que agradecérselos infinitamente porque sin ellos yo creo que no sé dónde estaría nuestro país, ¿no?, en términos de la enfermedad. O sea, también empatía por tus semejantes. O sea, porque una persona que no se cuida es una persona que le falta empatía hacia los demás. O sea, porque a lo mejor no te vas a enfermar tú, pero puedes enfermar a la mamá, al papá, al abuelito, al primo, etcétera, de otra persona. Luego hay jóvenes como que tienen resistencia a usar el cubrebocas. Sí, la verdad, el cubrebocas es incómodo. Digo, a nadie le gusta usarlo, ¿no? No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados, pero pues ahora sí que es un mal necesario, ¿no? Digo, lo tienes que usar. Ya está por reglas y no te multan. Así es que todos los jóvenes hay que usarlo en la calle, pues, para evitar esos contagios, como dice Imaska, ahora que dicen que tenemos varias variantes del virus, o sea, es más contagioso, se propaga más rápido, entonces hay que tomar las medidas necesarias, ¿no? Así es. Algo más que quieras arreglar, arreglar, no arreglar, arreglarlo, va a arreglar ahí con todos los jóvenes, agregar, ¿quieres agregar algún otro comentario para concluir nuestra entrevista y agradecerte de verdad que hayas participado en este panel? Pues nada más invitarlos, invitarlos a conocer más acerca de la Coparmex. Si son jóvenes, acérquense, de verdad tenemos muchos proyectos muy interesantes, sé que les podemos ayudar en cualquier emprendimiento o idea de negocio que traigan, o al mínimo darles un poco de luz, así que si quieren saber más, pues, pueden escribir a las redes sociales de la Coparmex Quintana Roo, o también visitar la página de Coparmex, que es coparmex.org.mx. Pues muchísimas gracias, gracias a nuestro staff del otro lado. ¿Les sirvió la información, chicos? Si quieren emprender algo. Sí. Sí, ¿verdad? Abre como el panorama, no es tan así simple de decir tengo una idea y a ver quién me ayuda a darles a la, sino hay que aterrizarla bien, ¿no? Para decir qué necesito y ya va a ser una estrategia que hay que amar para que salga adelante este negocio. Negocio. Así es. Pues muchísimas gracias, mucha suerte y que este año, pues, sea mejor. Gracias, al contrario, gracias a ti. Muchísimas gracias a nuestros amigos, a nuestros compañeros del staff. No se pierdan que tenemos varias sorpresas la próxima semana de agosto para todo nuestro staff. No, hombres, estamos de nervios porque viene una semana, la semana de fuego. Así es que, chicas, échenle ganas, chicos, porque se va a poner bueno. Y a ustedes de nuestras redes sociales, síganos porque esta semana, en agosto, viene algo bien interesante para todo el equipo de Cancún Channel, así que no se la pierdan. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y use el cubrebocas. Hasta la próxima. Gracias, Melissa. No, al contrario, gracias a ustedes.